De 7 a 9 contigo estamos, dos horas juntos pa' comentar, buen día pa' comenzar Estaba preso por falsificación Ah, oye que bien, que lo dice En la Victoria había un gato que vendía droga, la Victoria Una mula, como que le dicen No, no, un gato con un pulso Con un pulso, no, pero que la llevaba seguro era el delito Oye Mesto, un gato que murió de depresión Él salió loco de la Victoria Aquí ha habido tres gatos hoy No, aquí lo que hay es un psiquiátrico hoy Uno de depresión Uno de depresión, un epiléptico y ahora uno que vende droga Yo pudiera irme que tengo que separar de cositas Espérate, espérate, espérate Cuéntame del gato ese, ¿qué pasó? De un gato y su pandilla Se llamaba Biligue 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 Era un gran deliga Un gran deliga el gato Me vio droga Se llamaba Biligue Ay Yo no puedo De la Victoria salen mal Ay Dios mío Escúchalo Porque yo he oído esa historia De cómo han hecho Vamos ahí, sígueme contando mi hermano Sígueme contando Nunca se me ha olvidado eso No te se me ha olvidado Biligue cuando cerraban la celda Ajá Y eso es verdad Biligue cuando cerraban la celda Ajá Había un tipo que lo ponía a vender droga Ajá A Biligue Él agarraba Él agarraba Y lo llamaba Biligue Porque Biligue entraba a toda la celda Porque le daban comida Ajá Y le ponía la droga en el cuello Ajá Pero primero el tipo que quería la droga Llamaba Biligue Biligue Y cuando Biligue llegaba Le decía Fulano te mandé a Biligue para allá Con los cuartos Oh Y allá para acá Biligue iba Con los cuartos Y él le daba la droga Con los valores Y en una Biligue se pasó Llegó la droga donde no era Porque había un tipo Que cuando Ya sabía Un vicioso Que cuando Biligue pasaba Él decía Biligue Y Biligue se devolvió Y el tipo lo agarró Lo metió para dentro Y le llevó la droga Ay Dios mío Y cuando el tipo está pegando su droga El otro Ajá Eso fue una discusión fuerte muchacho Ajá No que yo te la mandé No que Entonces Hubo uno que dijo Biligue entró a la celda Número 5 Ay A ver pachá Hay que averiguar Quién fue que llevó la droga Y cuando el tipo Por la mañana Agarran al vicioso Le dijo Usted fue que llamó a Biligue Y yo yo No hombre Si tú quieres contar a Biligue Que no fui yo Un lío del diacho muchacho Eso Un lío fuerte Pregúntale a Biligue Ay Yo me imagino a Biligue Con la mano en la cintura Diciendo ¿Qué cojón? Él lo ha acabado Espérate Que pregúntale a Biligue Espérate Ahí tira la mano Déjame ver Yo no sé cómo Biligue No cayó preso En esa vuelta Ahí muchacho Estuvieron Agarran a Biligue Y lo trasladaron Al otro lado Estuvieron a Biligue Ay Es que quedan locos Si tú El que cae en la victoria Sale loco Este salió quemado Salió listo De la victoria De la mijo A mí que no me maten Más De la victoria Ay Ay Dios Ay Ay Dios Para dónde Dime Esta la victoria Para bajar Yo Déjame ver Para dos Dios Ay Yo no me puedo Reír Señores Ay Dios Mía Para dónde Entrenad De esa vuelta Entrenad Ay 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 Esta vaina es mentira No Que está Este loco Yo te dije Que hoy el día Pero serio Es que el que va A la victoria Sale loco Es que son historias Que cuando la cuentan No la cree nadie Bueno Pero es una historia Que es nada El tipo Para curarse El saludo Pero pregúntale a Biligue Dime Qué pasó Entonces Al final Dime ya Para allá Para Malvina Lo metieron Lo trasladaron En el hospital Para atrás Para la Malvina A la Malvina Y lo amarraron A Biligue Lo trancaron En una celda Y fue un lío Para sacar a Biligue Ahí fue un lío Hasta igual Dicenlo Lo Desesperado Para que salga De Biligue Y para que se fue Verdad Se sucedió De verdad Ya la victoria Que se atrasaron Lo de Biligue Ay 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 Dios Mío Se atrasaron Lo de Biligue Sin Biligue Quiere que se sabe El movimiento Hicieron un montón Simple Biligue Y lo vicioso Desesperado Ay Dios Mío Ay me tiró la razón A mi Ay Dios Ahí va tu Mario Tu chiquito Ay Dios Mío Mañana Desde que salga Aquí te voy a coger Una caja de chicle Voy a tener que maticar Más chicle Está hablando Ay Padre Celestial No No Pero esto Biligue Desde el nombre Ya la historia Ay Dios Era un gato Grandes Ligas Ay Dios Mío Que vendía droga Ay 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 Dios Que vendía droga 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 Gracias.